En México, hasta este lunes, se han registrado 20 mujeres embarazadas con COVID-19, dos muertes y actualmente se analiza la defunción de dos mujeres más, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Explicó que algunas de estas mujeres ya han sobrepasado el periodo de infección con completa recuperación. Tenemos hasta el momento registradas 20 personas, 20 mujeres embarazadas que han sido infectadas por COVID. Afortunadamente ya hay algunas que han sobrepasado el periodo de infección con completa recuperación, pero desafortunadamente ha habido cuatro que han perdido la vida, dos que fueron confirmadas, que las anunciamos la semana pasada, como las primeras dos, una en Monclova, Coahuila y otra en Ciudad Juárez, y hay otras dos que están en estudio. De momento, hasta que no tengamos la confirmación, no podemos considerar que sean casos de COVID, pero las estamos estudiando, se tomaron las muestras de laboratorio. López-Gatell destacó la recientemente publicada Guía del Manejo del Embarazo, Parto y Puerperio, con recomendaciones tanto para médicos como para las mujeres embarazadas. Esta guía incluye una serie de recomendaciones técnicas para el personal de salud que atiende a las mujeres embarazadas durante todas estas fases, pero también dirigidas a las propias mujeres embarazadas para que identifiquen tempranamente su riesgo, sus signos potenciales de complicación y que puedan acudir de manera eficiente a la atención médica necesaria. Señaló que si bien aún no existen datos concretos sobre los mecanismos de transmisión del virus entre las madres y bebés, si un bebé nace durante el periodo de infección de las mujeres puede llegar a contagiar al menor, puesto que la transmisión es por vía respiratoria. Al inicio de la epidemia, cuando estaba solamente en China, hubo un par de reportes prácticamente anecdóticos, aunque documentados científicamente, de una posible transmisión materno-infantil de COVID y la transmisión materno-infantil de virus generalmente ocurre en tres momentos, pero no se ha logrado documentar cuáles de estos son relevantes para COVID. En otras enfermedades como rubeola o VIH, dijo, la transmisión puede ocurrir en el embarazo, parto o lactancia. Sin embargo, para el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no se ha documentado qué tan real es la transmisión materno-infantil. Ha habido una cantidad importante de niños en los que se ha detectado COVID. La buena noticia, la excelente noticia, es que en menores de 25 años no se ha detectado un solo caso que se haya complicado y que haya resultado en una muerte. Esto es lo mismo que se ha detectado en otras partes del mundo. Por alguna razón que no se entiende del todo en términos científicos, los niños están hasta cierto punto a salvo. Se pueden infectar, pueden desarrollar los síntomas básicos de COVID, pero no desarrollan la enfermedad complicada ni tampoco han perdido la vida.